Vamos con esas imágenes que no se ven todos los días, nieve en agosto. Un inusual sistema frío interrumpió el verano y dejó las montañas desviertas de blanco con acumulaciones de hasta 3 pulgadas de nieve. Según reportes, la última vez que se ocurrió fue en el 2003. Esta misma tormenta fue la responsable de fuertes lluvias en Alaska que produjeron un deslave dejando varias viviendas aplastadas. Mientras tanto, gran parte del país experimentaba un verano con temperaturas muy por encima de lo normal. En la capital del país, la temperatura alcanzó 101 grados Fahrenheit, sobrepasando el récord del año 1948. En Chicago, la temperatura se sintió en los 115 grados, mientras que en Filadelfia, usenas de escuelas tuvieron que enviar a sus estudiantes a casa ante el calor sofocante. Fuertes tormentas también dijeron presente. Esta semana, más de 500 reportes de tiempo severo azotaron el centro y este del país. En Dakota del Norte, un tornado sacó del carril a este tren, pero afortunadamente los vagones estaban vacíos. Mientras tanto, en Detroit, los fuertes vientos ocasionaron la caída de árboles y rendido eléctrico, dejando a más de 200 mil residentes sin electricidad. Pasamos a estas imágenes desde Japón, donde un poderoso tifón, el más fuerte de las últimas décadas, avanzó sobre la isla sureña de Kyushu, dejando lluvias horrenciales y fuertes vientos. En algunos sectores se reportaron hasta dos pies de lluvia, así como tornados, y se mantuvieron alertas debido a posibles eslaves. Gracias. Gracias.